Hola, bienvenidos nuevamente a su podcast de ciencia, ciencia ligera. Y bueno, y recordando que regresamos de vacaciones después de unas merecidas vacaciones, nos tomamos varios días, pero ya estamos de vuelta. Y regresamos con un súper invitadas que nos acompaña el día de hoy, que es el doctor Cicerón Ayala Orozco. Hola Cicerón, gracias por aceptar la invitación. Para toda la audiencia, el doctor Cicerón, que le vamos a decir aquí Cicerón, es un investigador mexicano que trabaja en el laboratorio de química de la Universidad de Rice. Es conocido por sus trabajos en nanotecnología del cáncer y en nanomedicina. Ha publicado más de 30 artículos científicos y varios de ellos en revistas importantes, como Nature Chemistry, que fue el más reciente, PNAS, Journal of American Chemical Society, y también tiene una patente en Estados Unidos y sus trabajos de investigación ha alcanzado más de 3200 citas. Un artículo de él tiene todas mis citas. Un artículo de él tiene como 500 y tantas y yo apenas junto a como 340, ¿no? Así de pesado. Tiene un índice de H de 19, que yo haciendo ahí con una fórmula que nos pasó Raúl el otra vez, a 10 años yo espero estar en un H de 19. Pues Cicerón ya es H de 19, ¿no? Actualmente ha cobrado mucha notoriedad él como investigador y también su universidad y su investigación, debido a que él lideró y publicó un artículo donde demostró que las vibraciones de unos átomos en una molécula, en un colorante sintético que se llaman cianinas, que son excitados por luz infrarroja, pueden destruir células cancerosas. Y ellos encontraron que hasta el 99% de las células cancerosas morían, lo cual está interesante y de lo que nos va a platicar el día de hoy. El trabajo se ha vuelto muy viral. O sea, si ustedes buscan a Cicerón, lo encuentran en todas partes, o si buscan una palabra que es Jack Hammer, Molecular Jack Hammer, ustedes lo van a encontrar en todas partes. Lo van a encontrar en RT, en Neuronews, en La Jornada, en Hoof Puff, en Árabe Times, en el New York Post, creo que se llama, también. Y su investigación es trending número uno en la revista Nature Chemistry, en donde ha publicado su trabajo. Por más de 1,100 menciones, y nada más para que se den una idea, el segundo lugar tiene 101 menciones. O sea, está súper. Y todo el mundo ahorita lo está entrevistando, salió en Univision, lo entrevistaron en cadenas chinas, en Australia, no sé. Ahorita nos va a platicar Cicerón para que nos platique. Y ya para terminar, yo generalmente en los podcasts no decimos toda su background, pero ahora sí lo voy a decir, porque él especialmente viene del pueblo donde yo vengo, de Lázaro Cárdenas, y donde coincidimos por ahí con mi hermano y con él, en la preparatoria y en la secundaria. Bueno, él, coincidimos en el CECITEM 05 Guacamayas, y bueno, les quiero mandar un saludo a la banda, que ahí nos comunicamos por el chat. Y bueno, para que todo México y todo Michoacán y todo Lázaro Cárdenas esté orgulloso, se los voy a contar. Cicerón es de Lázaro Cárdenas, estudió la primaria en la Ignacio Flores Rayón, López Rayón, ¿verdad? López Rayón. López Rayón, que está ahí en el centro, ahí por donde está la plaza principal de Lázaro Cárdenas. A través del mercado. Ándale. Después estudió la secundaria en la técnica número 12, y ahí mi mamá le dio clases, y mi mamá le tiene mucho cariño también a Cicerón. Y posteriormente estudió en el CECITEM 05 Guacamayas. Estudió químico farmacobiólico en la Universidad Michoacana de San Nicodoro de Hidalgo. Hizo una maestría de ciencias químicas, física, biofísica y proteínas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Hizo su doctorado en química física nanofotónica en la Universidad de Rice y actualmente sigue de investigador en esa. Hola Cicerón, gracias por acompañarnos. Y por hacernos un espacio en todas las entrevistas. En todas las entrevistas, gracias por abrirnos un espacio. Estamos compitiendo contra los chinos y contra todos para tenerlo aquí. Y no, Jair, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todo tu equipo, a Raúl, Mariana, a Alan. Y muy agradecido por estar aquí con ustedes. Y eres muy generoso y con la introducción que hiciste, gracias. Pues sí, aquí estoy a su disposición para platicar de los... En inglés se llaman Molecular Jet Hammers. En español serían los martillos moleculares, martillos neumáticos moleculares. No, pues fui generoso porque eres mi cuatacho. Sí, tenía que presentarlo con todo y todo, ¿no? No, pues nada más que la verdad, o sea... Sí, también, o sea, no estoy diciendo mentiras. Claro que hay que presumir esas cosas. Y es mexicano, o sea, es un mexicano que está sobresaliendo en estos momentos. O sea, todo mundo lo quiere entrevistar, ¿no? Y aquí lo jalamos en Ciencia Ligera. Bueno, déjame hacerte una preguntita para iniciar con esto. Y quiero iniciar con una preguntita que quiero que nos digas, a ver si tú, de manera sencilla, ¿qué encontraste en tu investigación? ¿Y por qué crees que se ha hecho tan viral esto? Yo creo que parte de lo que se ha hecho viral es por el título del artículo. Es muy llamativo. Si te fijas, es Molecular Jet Hammers o martillos neumáticos moleculares. Y la segunda parte, si te fijas, dice que radican cáncer. Entonces, es una enfermedad tan común que todos, yo creo, tenemos un familiar o un amigo que ha padecido, ¿verdad? Y que muchos quisieran encontrar una cura para el cáncer, ¿no? Entonces, esas dos palabras juntas de que un molecular Jet Hammers o martillo neumático molecular que radica cáncer, creo que suena muy atractivo para la audiencia, ¿verdad? Para los lectores. Entonces, yo pienso que parte de que tuvo tanta atención en los medios fue eso. El segundo componente es que fue en la revista del tipo Nature, porque este artículo, de hecho, ha estado en línea desde un año atrás en lo que se llama BioArkid, que es un repositorio de como antes de, cuando pones tú un artículo ahí antes de ser publicado, estuvo ahí en BioArkid, pero, la verdad, ahí no jaló nada de atención, ahí estuvo un año, casi nadie ni lo pelaba, ¿no? Yo, por eso, me sorprendió, porque yo dije, no, pues, si iba a salir, siento que es un descubrimiento importante. No me esperaba que jalara toda esta atención en los medios. Entonces, cuando eso también se combina con una revista como Nature Chemistry, entonces fue ahí que se hizo una combinación de todo. Y también el Astra creo que también está, o sea, en el Astra creo que lo que decimos ahí es realmente lo que encontramos y está bien sustentado en el artículo, que decimos que básicamente reactamos las células de cáncer cuando las tratamos con este método in vitro. Y ahí, de hecho, en el Astra fuimos conservadores. Entonces, pudimos haber asegurado que era el 100% de las células, pero tú sabes cuando tú mandas un artículo y si se ve muy, como dices, oh, 100%, a eso los revisores muchas veces dicen, oh, ¿cómo es? Eso no es posible, ¿no? No puedes decir 100%, entonces, ok, 99%, pero si uno va... ¿98, 99, qué pondría? Si vas a leer el artículo y ves los detalles, en realidad, en el control o en el experimental, el experimento, el control del experimento, puedes ver que básicamente no hay ninguna célula que sobrevive. Y lo hicimos por varios métodos y básicamente todas las células se mueren. Entonces, técnicamente es prácticamente un 100% in vitro. Entonces, y también luego lo hicimos en ratones de laboratorio para curar tumores y ahí la eficacia fue del 50%. Entonces, todos esos componentes puestos en conjunto, creo que hizo que esto se convirtiera en algo que llamara mucho la atención en los medios. A ver si nos puedes ir así como rápido, ¿qué encontraste? Así como, ah, hicimos esto y encontramos esto para que a la gente le quede más claro. Ah, déjame, déjame hacer hincapié, gente sin posgrado. O sea, la idea, que a fin de cuentas, yo creo que siempre nos ven mucha gente que sí tiene posgrado, que está metido en estas cuestiones médicas, pero la idea es que es una, es un podcast como para, para el público en general. Entonces, imagínate que se lo vas a platicar, este, a... A tu mamá. Ajá, a tu tío mamá. Sí, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo decir de forma tan, lo más simple posible? Nosotros estamos rodeados, ¿verdad?, por lo que son moléculas, ¿no? Todos, lo que son las partes de nuestros cuerpos, al final todos son moléculas. Pero aquí lo esencial, o lo importante, bueno, estamos hablando de lo que es este martillo neumático a nivel molecular. Es una molécula, esencialmente. Es tan pequeñita, chiquitita, que no sé, en la comunidad científica no se esperaría que tuviera estas propiedades de esta forma que estamos hablando. Entonces, aquí lo nuevo, la novedad, es descubrir que esta molécula tiene esa propiedad como de respirar. Para decirlo en términos coloquiales, es como una molécula si estuviera respirando. Como se ve tu imagen allá atrás. Sí, la imagen que ven allá atrás es, esencialmente, la molécula está moviéndose. Y si se fijan, me voy a hacer a un lado, es como si estuviera respirando. Entonces, es un comportamiento muy único que, en realidad, no creo no se había observado en moléculas de ese tamaño. Y ahí está la importancia de eso, haber observado ese comportamiento. Pero aquí la molécula se está moviendo, podemos decir que alrededor de una oscilación por segundo, tal vez. Pero estas oscilaciones, en realidad, son súper rápidas. Estamos hablando, voy a decir el número científico, pero sé que eso no hace sentido para, incluso para nosotros, es de 40 trillones de oscilaciones por segundo. 40 trillones de oscilaciones por segundo. Es un número astronómico que, incluso para nuestra mente, es difícil imaginar qué tan rápido es eso. Ese es el descubrimiento esencial aquí, que eso es tan rápido, que cuando eso lo ponemos en el cáncer, eso destruye a las células del cáncer. Se llaman, nosotros las llamamos en términos científicos, vibraciones. Pero bueno, en términos coloquiales, pues también nosotros hemos visto vibraciones, ¿verdad? En la vida común, como cuando vemos el típico martillo neumático en la construcción, donde ustedes han visto que se usa para destruir el concreto. Es el mismo principio, es una máquina vibrando. Esas vibraciones tienen una fuerza mecánica que va destruyendo el concreto. Aquí es la misma idea. Esta molécula es tan chiquitita, pero se mueve tan rápido, que esas vibraciones van destruyendo las células del cáncer. En este caso, no es el concreto, pero son las membranas de las células del cáncer, que sería lo equivalente a una, podríamos decir, a una capa de concreto, ¿verdad? Entonces, aquí no destruimos concreto, pero destruimos las células del cáncer con este método, con estas vibraciones moleculares. Sí, bueno, pues, primero también en una introducción muy breve, muchas gracias Cicerón, muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, espero tratar de ir ordenando mis ideas para al final dejar un mensaje que pueda ser de utilidad para todos los que nos escuchan. Pero primero, tengo que explicar dos cosas. La primera es la imagen que está detrás de mí, que está aquí, ahí está el background, ya me salió un poquito. La figura tengo aquí, porque pues no la conocía hasta ahorita que la leí. Tengo entonces que es un fresco de Vincenzo Foppo en el 1464 en Brescia, en Italia, y se titula El joven Cicerón leyendo. Y me llamó mucho la atención, específicamente la postura de la figura, porque yo sí tengo que decir que conozco a Cicerón ya de muchos años, igual soy de Lázaro Cárdenas, estudiamos juntos en el CCT, más juntos porque él estaba en la ETI. Y de eso tengo que decir, porque le pregunté a mi mamá, oye mamá, algo que le quieras decir a Cicerón, porque me tienes que contar una anécdota y la voy a leer tal cual. Dice, recuerdo que cuando teníamos prácticas de laboratorio, él era el primero en llegar. Se formaba desde que estábamos en recreo, eso era siempre, nunca faltaba, y siempre llegaba con su bata puesta y con su material. Era el primero en entrar al laboratorio de introducción a la física y a la química, que daba clase mi mamá en el primer año de la secundaria. Entonces, ya lo dijo Jair y lo dijo bien, porque mi mamá te recuerda con mucho cariño, está muy orgullosa de ti Cicerón, y yo creo que todos, todos los que estamos aquí, y en general todos los que te conocemos y te admiramos al respecto de eso. Y bueno, entrando ya en materia, puedo decir que qué orgullo que sea un mexicano, un michoacano, un Lázaro Cárdenense, muy, muy orgulloso de ese aspecto, de algo que es tan revolucionario, porque a lo mejor no lo estamos dimensionando como es ahorita, o a lo mejor se le sobredimensiona, yo esto yo no lo sé, eso tendrá que ver en el futuro. Pero a mí sí me gustaría explicar, ahora sí lo de la, por eso decía mi orden de ideas, la pintura. La figura, la forma en la que está así, es porque cuando Cicerón estudiaba en el SESITEM, estaba en las tutorías para la jornada, para las Olimpiadas Nacionales de Biología. Que ganó primer lugar en México, ¿no? Ganó primer lugar, sí, así es. ¿Y en el Internacional qué lugar quedaste, Cicerón? En el Internacional, pero fue, fue para mí un gran, este, yo lo sé, lo sentí, un gran honor poder ir a representar a México ahí, en Bélgica, este, año 2001. Entonces, perdón que te interrumpa, Cicerón, a nuestro gran invitado, pero tengo que decir porque si no se me ahoga la idea. O sea, esa postura, o sea, a mí me tocó compartir habitación con Cicerón, él dormía en una cama, yo dormía en otra cama. Nosotros acabamos las tutorías en la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo para ir a la Olimpiada Estatal y a la Olimpiada Nacional con mi amiga Jessica García, Jessica Lianet, que también le quiero mandar un saludo porque también seguro estoy, está orgullosa de Cicerón. Y terminábamos las clases y nos íbamos al cine, nos íbamos a la plaza porque ahí era la moda, la plaza de Morelia. Y le decíamos, Cicerón, vamos. Y decía, Cicerón, no, me quedo a leer. No, Cicerón, ¿cómo vamos? No, me quedo. Y entonces llegábamos del cine, llegábamos de la plaza y yo encontraba a Cicerón hincado sobre la alfombra, leyendo el libro de biología celular de Gerald Carr, en el colchón, en el colchón del hotel, leyendo. Entonces, cuando vi esa pintura, dije, yo no puedo dejar pasar esa anécdota que la tengo que contar, que esto ha sido siempre, o sea, eso es Cicerón, esa es la esencia de Cicerón, con completa humildad en todos los puntos de vista, que lo ha llevado al punto en el que ahora se encuentra a nivel profesional, personal, porque también sabemos que tiene una muy bonita familia y que está rodeado de personas que lo quieren mucho. Entonces, tenía que decir eso. Y ahora sí, para que pues venga una réplica de Cicerón, entrando en materia, a mí me gustaría preguntar, ¿cuándo y cómo es que surge la idea de decir, ¿por qué le voy a llamar martillo neumático molecular? Porque vi más o menos el contexto en PUTMED y ya tenía trabajos con otras moléculas fotodinámicas, fototérmicas, y aquí el gran reto era demostrar que el mecanismo de acción de este martillo era diferente a lo fototérmico y a lo fotodinámico, que aquello causa más bien un daño térmico y que a veces puede ser inhibido por scavengers de especies reactivas de oxígeno. Sé que estoy hablando muy técnico, pero lo tengo que decir. Y la diferencia aquí era pues que esto no se afecta por estos antioxidantes, digamos, ni por N-acetilcisteína, ni por nada. Eso ya lo hace original. Entonces, esa era una de las preguntas, es ¿cómo es que él soñando un día estaba bañando y se acordó? A veces las ideas vienen muy bien por la mañana, seis y media de la mañana, cinco de la mañana. Yo no sé cuándo es que se le ocurrió que él iba a proponer que esa estrategia iba a modificar la estructura de la membrana celular. Y como él ya lo dijo, cuatro por diez a las trece oscilaciones por segundo. Imaginemos esas oscilaciones por segundo, ni siquiera la mente nos da para ello. Y que eso lo diferenciaba de otro tipo de motor molecular que Cicerón ya había trabajado antes. Es decir, esta no es una investigación de suerte, como siempre lo decimos, como lo pasó con las vacunas de RNA mensajero, Moderna, Pfizer y demás, que ganaba un premio Nobel. A mí me gustaría que Cicerón Chemi ganara un premio Nobel y su equipo también. ¿Por qué no? Porque a lo mejor puede ser a diez a quince años. Yo no sé si esto funciona muy bien. Entonces, esa era mi pregunta. ¿Cómo es que surge? ¿Le cayó la manzana como Isaac Newton? Sí. Yo no sé qué pasó. ¿Cómo? Ok, ¿me puedo, te puedo dar la respuesta corta y la larga? ¿Cuál quieres? La larga, échala. A ver, sí, porque fue en realidad, bueno, y gracias, la verdad, a Jair y Alan por la introducción de recordarme cosas que en realidad yo no me acordaba, como eso que dices de que yo me formaba ahí para entrar, ¿verdad? O que así me veía tu mamá, ¿verdad? A veces, a veces uno se ve de forma diferente, lo perciben las otras personas, ¿verdad? Uno se percibe diferente y yo ni en cuenta. Entonces, muchas gracias por esos comentarios. Sí, gracias. Y ahora, para explicarte de eso, de cómo salió la idea. Estabas ahí hablando, comentabas de que fue un momento que en las mañanas, muchas de las ideas o adiciones a esta idea, de hecho, pasaron así como dices. En la primera hora de la mañana, cuando me levanto, es cuando vienen las mejores ideas en los proyectos, porque no fue de que fue una sola idea a la vez, sino fue un conjunto de descubrimientos que me fueron llevando a esto. Para empezar, pues como saben, lo mencionó Jair, vine a estudiar el doctorado en física de plasmones aplicados para tratamiento de cáncer. Y eso lo hacíamos en nanopartículas de oro. Las nanopartículas de oro son estructuras muy chiquititas, son más grandes que las moléculas, pero digamos mucho más chiquititas que, por ejemplo, el diámetro de un cabello. Como, a por aquí la noté, pero un cabello, por ejemplo, tiene 800.000 nanómetros, para que se den una idea, de 800.000 a 100.000 nanómetros, un cabello. Entonces, cuando hablamos de nanopartículas, estamos hablando cosas que sean como de unos 100 nanómetros. Y cuando hablamos de moléculas, es como de un nanómetro. Entonces, entre, digamos, hablar de cosas macroscópicas como un cabello, en el otro extremo están las moléculas, y por ahí, en medio, pero más hacia el lado de las moléculas, están las nanostructuras, ¿verdad? Entonces, yo estudiaba eso en el doctorado, nanostructuras de oro, que le llamamos nanopartículas de oro, que sintetizábamos en el laboratorio y las inyectábamos en los ratones para tratar de curar cáncer con eso. Y funciona de alguna manera ese método, es lo que hablaba Alan de la terapia fototermal. Ahí la idea es básicamente ponerle un montón de energía al tumor, literalmente es casi como cocinar el tumor con calor. Es la terapia fototermal, y esas nanopartículas de oro absorben lo que se llama la luz infrarroja, sí, la luz infrarroja. Y se calientan muchísimo por ese efecto de lo que les comentaba al inicio del plasmo, que son los electrones en la molécula moviéndose. Y para hacerlo corto, esa parte, pues eso mismo funciona, ¿no? Eso ya se sabía. Pero hay una desventaja en las nanopartículas. La desventaja es que como son un poco grandes, incluso si decimos 100 nanómetros, aunque es mucho más chiquito que un cabello, en realidad el cuerpo tiene la capacidad de distinguir esas estructuras y son inyectadas en la sangre. Y los mismos, el sistema inmune los va a reconocer y se van a acumular principalmente en lo que es el, voy a decir palabras en inglés, el liver and spleen, que sería el hígado y el vaso, ¿verdad? El spleen, hígado y vaso. Se acumulan ahí, entonces yo desde que hice esas investigaciones en mi doctorado, tenía en mente eso de que no me parecía que fuera una estrategia muy limpia, inyectar algo que sea nanopartícula, de algo metálico, inorgánico y que se acumule en el hígado, en el vaso. ¿Por qué? Yo pienso que a la larga de los años, ese tipo de tratamientos puede tener efectos secundarios que ahorita no sabemos, pero podría incluso como el asbesto que se acumula en los pulmones puede ocasionar cáncer a la larga. Entonces, cuando terminé el doctorado, yo quería, estaba pensando en o cambiarme de área, ya no seguir en la academia y ir a trabajar en la industria, porque dije, la verdad, yo no le veo futuro a esto de las nanopartículas. O me voy a la industria, pero ahí anduve como un periodo de dos años. ¿En la industria? Pero decido regresar a la academia a hacer un postdoctorado. Y fue que me reencuentro con esto de las máquinas moleculares, porque había un profesor acá en la Universidad de Rades que empezaba a trabajar con eso. La desventaja de las máquinas moleculares es que esas absorben luz azul y ultravioleta. Eso no es muy adecuado para si quieres hacer aplicaciones en biomedicina, porque la penetración de la luz ultravioleta o azul es muy poquita en el orden de milímetros. Y eso por un lado, esos fueron, y por el otro lado, lo que les comento de las torturas de oro. De esa parte del doctorado, siempre, después de eso, dije, si regreso a la academia, quisiera desarrollar una molécula que pudiera absorber en el infrarrojo para hacer ese tipo de tratamiento como de terapia fototermal. Y por algún tiempo anduve viendo qué moléculas podrían ser, pero también vi que ya mucha gente había publicado esas moléculas. Entonces, ya cuando veía un área muy explorada, también como que eso, como ustedes saben, un poco me desanimó de perseguir eso. Entonces, dije, ok, están estas máquinas moleculares que hacen terapia mecánica. Entonces, me fui con este profesor, el profesor James Stewart, a estudiar máquinas moleculares. Entonces, ahí estuve como dos, tres años trabajando con máquinas moleculares, que son unas moléculas que rotan, tienen un doble enlace y rotan las moléculas, más o menos en el orden de mil rotaciones, perdón, dos a tres millones de rotaciones por segundo. Perdón, esos son los que encontró el Feringa. Sí, ese es el motor. Que les llaman taladros. Exacto, el taladro. Ese es el motor desarrollado por Feringa. Feringa nunca le llamó como un taladro. Ese fue un nombre dado por el doctor James Stewart, que le llamaron. Pero es triste el nombre de martillo neumático, ¿verdad? Esa sí es tu creación. Sí, 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 sí. Lo bautizaste, perdón, como martillo neumático molecular. Bueno, ahorita voy a llegar a ese punto, ahorita te aclaro. Entonces, lo que yo hice básicamente fue, en algún punto, conectar los puntos, básicamente. Que por un lado teníamos esos motores de Feringa que estaba estudiando, pero no podíamos usarlos en la clínica porque pasamos, de hecho, dos o tres años tratando de llevar los motores de Feringa a uso clínico para tratar tumores. Y tenemos por ahí, de hecho, un manuscrito escrito de eso, que en realidad nunca lo enviamos. Yo también no me sentía como muy seguro de enviarlo porque los resultados eran de que más o menos funcionaban, no era nada claro. Entonces, llegó el momento en que yo dije, oh, estos motores de Feringa en realidad son en el azul y no hay una forma para los químicos sintéticos en realidad cambiar como la absorción, el pico de absorción al infrarrojo donde yo los puedo usar porque en realidad cuando tratan de hacer eso se pierden esas propiedades de rotación o no saben hasta ahorita bien qué cambios estructurales hacer los químicos orgánicos para llevar a tener un motor molecular que absorba en el infrarrojo. Entonces, fue cuando yo empecé a analizar, realmente necesito una molécula que rote un motor y empecé a pensar, ok, voy a abrir mi mente, no necesito que rote, realmente necesito una molécula que absorba en el infrarrojo. Pero empecé a pensar, pero cómo podría funcionar esa molécula. Entonces, empecé a acordarme de los plasmones, de que eran oscilaciones y que por ahí había idea de que esas oscilaciones de los plasmones pueden también hacer que los átomos vibren. Entonces, fue ahí donde empecé a conectar los puntos de decir, oh, claro, puedo tener una molécula y esperando que esa molécula pudiera comportarse como un plasmón y que vibrara la molécula que tal. Porque aquí lo que no era novedoso es usar cualquier molécula y tú sabes, cualquier molécula que tú exites con luz va a vibrar, pero no es una vibración de este tipo. La vibración típica es vibración de unos cuantos enlaces en la molécula y que no vibran de forma coherente o unísono, como lo que están viendo allá atrás en la pantalla, que es la molécula que está respirando, que se expande y se contrae al unísono. Entonces, ahí es donde empecé a conectar los puntos. ¿Por qué elegí esa molécula? Porque yo en el doctorado había estudiado este tipo de moléculas para otros propósitos, como para, son fluorescentes, entonces se pueden inyectar en los ratones y tú puedes ver en un ratón, ahí se acumulan en los tumores y puedes ver y diagnosticar dónde está un tumor en un ratón, en un ratoncito. Entonces, hacíamos lo que se llaman partículas nanoteragnósticas, o sea, que sirven para terapia y diagnóstico, donde se hacían nanopartículas que tenían fluorescencia con estas moléculas, se les pegaban y seguíamos esas partículas por medio de una cámara de fluorescencia y podíamos identificar que se acumulaban en los tumores y la idea era que cuando ya sabíamos dónde estaba el tumor, íbamos a tratar ese tumor activando esa partícula que iba a causar una terapia fototermal, iba a cocinar el tumor, en pocas palabras, en palabras sencillas. Entonces, perdón, Cicero, antes déjate interrumpir. Esta molécula es un colorante, ¿verdad? Como nos comentaste. Es un colorante. ¿Ustedes entonces sabían, el colorante en sí tiene tropismo? O sea, ¿le gusta irse hacia las células cancerosas? Sí, este tipo de colorantes se llaman cianinas y les gusta irse a las células cancerosas. Hay otras estructuras más que otras, pero de forma genérica les gusta acumularse en los tumores. Entonces, esa fue una también de las cuestiones que se me hizo atractiva esta molécula, que dije, bueno, estas cianinas absorben en el infrarrojo y también es muy fácil controlar el pico de absorción. Eso es muy claro, lo saben los orgánicos perfectamente cómo hacerlo, porque esas moléculas ya son, a lo mejor los orgánicos tienen trabajando en ellas más de 100 años y se habían usado para eso, para fluorescencia, para hacer imaginología en ratones. Y también incluso hay unas pocas moléculas de este tipo, cianinas, que son aprobadas por la FDA. Entonces, por todas esas características, dijimos, ok, esta molécula vamos a intentar a ver si funciona. Pero espérame, Cicero, ¿tú viste algo en la molécula que te dijera, si yo le meto infrarrojo va a vibrar? O sea, ¿algo en la estructura? O dijiste, pues estas se meten y vamos a meterle infrarrojo y vamos a ver si vibran. Claro, algo así. Esa fue la idea de, primero, ok, vamos a elegir la molécula, vamos a probarla. Y lo demás fue, cuando vimos que funcionaba y que las células, o sea, mataba todo, fue más bien el segundo paso a explicar cuál sería el mecanismo. Y ahí fue donde Alan tocó un punto importante. Fue un, este, todo un challenge, ¿verdad? Un reto. Fue todo un reto convencer a la comunidad científica, a los colegas, ¿por qué? Eso te quería preguntar, ¿qué te decían tus colegas y los revisores? ¿Qué te decían sobre eso? Primeramente, porque este tipo de moléculas son conocidas en la literatura, que eran agentes para terapia fototermal o para terapia, lo que se llama fotodinámica. Fotodinámica se refiere simplemente que cuando son iluminadas con luz, el oxígeno que está alrededor de estas moléculas pasa de ser oxígeno sin molecular a la forma tipo que se conoce como singlet, singlet oxígeno. Y ese singlet oxígeno es muy reactivo contra las componentes de las células, que incluso lo pueden matar. Eso es también bien sabido. Entonces, si ustedes van a la literatura a buscar cianinas y fototerapia con sus cianinas, hasta hace unos pocos días, por el artículo que acaban de publicar, posiblemente el 100% de los artículos van a decir que era terapia fototermal y fotodinámica. Entonces, cuando yo propongo esto de que, oh, no, puede ser mecánico también, solo que hay que demostrarlo, fue que todos los colegas dijeron, no, estás mal, estás mal. Y, de hecho, yo para ese entonces estaba trabajando para una startup, bueno, como se llama contratista. Yo seguía trabajando en la universidad, pero también tenía un subcontracto, un subcontracto con una compañía, una startup, de esto de las máquinas moleculares. Entonces, a mí me dijeron, no, que no iba a funcionar, que estaba perdiendo mi tiempo, que casi me aseguraban que después de dos, tres años, nomás iba a ser una pérdida de tiempo. Y casi me lo garantizaban, me dijo alguien. Así de directo. Y otros... Y ahora... El asesor, nada más que no quiso decir el asesor. ¿Y ahora qué? No, no fue, no era mi asesor. No, 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 no. Este, aclaro, no era mi asesor. De hecho, mi asesor estuvo muy cauteloso. Nunca dice no y sí, sino que dice, ok, inténtalo y muéstrame verdad la evidencia antes de juzgar. Él es muy abierto a, ok, inténtalo, muestra la evidencia y sin dar un juzgado, sin antes ver la evidencia. Mariana, a ver, ¿te quería decir algo? Sí, Mariana me quería preguntar. No, nada más que esas personas que te decían que no iba a funcionar, que estabas mal, que lo dejaras. Que si ya por ahí tuviste oportunidad de hablar con ella. Fíjate que tengo que ir a checar porque me han llegado muchos mensajes. Creo que la persona me escribió en el LinkedIn para reconectar, pero todavía no he tenido chance de ir como a comunicarme con él. Pero por ahí creo que me mandó un mensaje en el LinkedIn. Sé que lo vas a perdonar hasta 70 veces 7 y al final voy a comentar algo de eso. Sí, sí, no, para mí no significa, o sea, en el momento sí se siente pues uno mal, ¿no? De que estás tratando de ir hacia adelante y eso como que te detiene porque te desanime un poco. Pero ya ahora que cosecha ese fruto, pues la verdad... No era mexicano, ¿verdad? Ni latino. No, 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 no es para aclarar. Y los colegas así del grupo, pues más amablemente, pero sí me decían, oh, a ver, aquí está este artículo. Y sacaban el artículo de Cristian Luc, aquí dice que mira, ve que es fototermal o que es fotodinamia. Y cada artículo que presentaban básicamente lo desmenuzaba y decir, oh, pero fíjate, por esto ABCD en realidad es diferente a lo que estamos presentando aquí. Aquí lo de donde nos empezamos a agarrar para distinguir esto de que no era fototermal, no era fotodinámico, es el hecho de que estábamos usando unas concentraciones muy, muy por debajo de lo que se necesita para hacer algo fototermal o para hacer incluso algo fotodinámico. Eran tan bajitas las concentraciones que decían, no, no puede ser, esto no puede ser fototermal. Entonces, de ahí cada artículo que me mostraban decía, ok, pero fíjate las concentraciones que están usando. Aquí está muy por debajo. Entonces, el primer experimento de uno de los primeros que hicimos es medir la temperatura cuando tratábamos las células. Y la temperatura básicamente se mantenía casi, así que mediamos el incremento, era básicamente cero, o era medio grado, centígrado, lo que subía. O sea, eso no era nada. Incluso después producimos la suspensión de células que estábamos matando con esta terapia en hielo. Y aún así, cuando enfriábamos eso, de todos modos eso no podía detener. Oye, ¿y hay una forma de medir la vibración? O sea, que dijeras, pues miren, sí está vibrando. O sea, ¿hay alguna forma de medirla? Eso fue como la evidencia de las últimas. Pero antes de medir la vibración, también la otra decían, ah, claro, ha de ser fotodinámico. O sea, que reaccionaba con el oxígeno y que el oxígeno produciera esas especies reactivas que químicamente destruían la membrana. Que no está bien dicho, ¿no? No está bien dicho, tendría que ser fotoreactivo. Pero no sé por qué le dicen fotodinámico, pero al fin de cuentas la dinámica es un movimiento. Sí, de hecho, Raúl, tienes razón. Yo también cuando dicen fotodinámico, incluso no suena bien porque dinámico es como movimiento. Incluso yo creía que ese era más bien un nombre para eso de las vibraciones. Será un nombre más apropiado. Pero fotodinámico sí se refiere a lo que tú dices, fotoreactivo. Es una reacción química y este, pero ahí la clave para, digamos, desechar esa hipótesis o teoría de que fuera fotoreactivo era ponerle un inhibidor de esas especies reactivas de oxígeno, que es como la quiourea, la acetilcisteína. Y los pusimos a concentraciones altísimas porque había una colega en el laboratorio que dijo, tienes quizá, o sea, una concentración bajita y ella dijo, no, ponle más, ponle más. Y yo le ponía más y yo le venía con mis resultados, aquí está, sigue, esto no puede parar en que le siga poniendo más. Y así me hicieron ponerle hasta 10 veces más de lo que normalmente a lo mejor en los artículos se usaría. O sea, una tonelada de antioxidantes. Sí, sí, o sea, una cantidad así grande. Entonces, teniendo, esa fue la segunda. La tercera, volviendo a que, ok, ¿cómo puedo medir la vibración? Eso fue la parte a lo mejor más complicada, porque eso no es tan fácil medir, ¿verdad? Pero una de las pautas que midieron la vibración fue esto que ven aquí atrás, que son cálculos teóricos. Y esos cálculos teóricos, pues, son, básicamente se resuelven las ecuaciones matemáticas de la ecuación de Schrödinger. Y se llama teoría de funcionales de la anticidad. Y con esas ecuaciones, ahí los que hacen los cálculos, ellos no están imponiendo nada. Básicamente, ellos nada más están poniendo esa molécula a resolver ese movimiento de esos átomos bajo esas ecuaciones, ¿verdad? Así que ahí sí no depende, digamos, que de la mano humana, así como que diga, no, aquí le voy a poner un poquito para que me dé así la vibración, ¿no? Eso es lo que dio. Entonces, eso que ven ahí atrás es lo que se obtuvo de los cálculos de densidades funcionales de la densidad, teoría de funcionales de la densidad, donde hicieron el análisis de las vibraciones. Y eso es lo que da, que esa vibración que la molécula está como respirando. Y esa que ven atrás de la pantalla de Jair es el plasmón. Lo que se ven como azul es como la carga negativa, y si no recuerdo, lo amarillo, lo positivo, y si no, viceversa. Pero el chiste es que un color representa lo positivo y el otro color lo negativo. Y si se fijan, no es homogéneo, es inhomogéneo. Eso quiere decir que la carga está de forma, así es como oscilarían los electrones en la molécula. Entonces, esa fue la otra evidencia. La cuarta evidencia que finalmente probó que era esa vibración es una técnica que se llama Raman. En Raman tú puedes ver los modos de vibración de una molécula. Y ahí nada más ahí, haciendo un poco más de investigación en los artículos, me encontré un par de artículos que hablaban de las vibraciones de estas moléculas. Y decían que todo parece indicar que estas moléculas tienen como una vibración como la mayor de todas y que ocurría a una frecuencia específica de vibración. Entonces, empecé a investigar eso y todo parece indicar que con toda esa evidencia de los antecedentes indicaba que sabíamos cuál debía ser esa vibración. Y nada más, más recientemente fuimos a Raman o fui a Raman y empecé a medir esta vibración. Y efectivamente, ahí está. Colaborando con los orgánicos sintéticos, ahora pueden modificar la estructura y pueden apagarle esa vibración. O sea, le modifican la estructura de la molécula y ya no tiene la vibración. Entonces, tenemos moléculas donde, digamos, con ayuda de los químicos sintéticos, le prenden la vibración y la vemos en Raman. O le modifican la estructura y ya no está la vibración. Entonces, eso finalmente nos llevó a oír que ya podemos incluso medir esa vibración. Ups, está padre. Pero ese es, de hecho, ya estoy dando aquí por... Otro artículo, ¿ah? Sí, está en preparación. Creo que estoy hablando de más. Bueno, ninguno de nosotros va a hacer esos experimentos. El 6 de enero del 2024 se publicó otro en otra revista distinta, ¿no? Lo acabo de ver hace unos minutos. El 6 de enero hay otro artículo de 2024 donde apareces como primer autor de cómo construir. Sí. Entonces, la respuesta corta es, ¿por qué se te ocurrió ponerle martillo molecular? Ah, claro. La idea de martillo molecular, yo he estado pensando en otros nombres, cómo lo iba a llamar, algo así como fotodinámico, pero dije, no, bueno, ya tomaron los de la fotoquímica, la reacción fotoquímica, le llamaron fotodinámico. Dije, bueno, ya lo tomaron. Empecé a llamarle como fotocinético porque cinético es como movimiento, pero ahí sí fue la contribución de mi asesor que dijo, bueno, no suena muy bien fotocinético porque incluso por ahí apareció en otro artículo que ya usaban ese término y iba a estar confuso en el que me estaba refiriendo. Entonces, él me sugirió llamarle un martillo neumático, un molecular jet hammer. Como el martillo de Raúl. Como el mío. Sí, sí. Sí, un martillo básicamente fue, me sufrió y le dije, ok, suena bien. Es un nombre muy fuerte, muy, muy llamativo. Es un nombre muy llamativo. Entonces, a partir de ahí le empecé a llamar martillo neumático molecular. Desde muy temprano, de hecho, para mis presentaciones de las primeritas, yo saqué una foto del internet donde estaba un trabajador de la construcción con un martillo neumático. Te hubieras cambiado la cara de donde estuvieras tú ahí así. Sí, sí. O sea, oye, sí. Y abajo una célula así. Y ponerle ahí un Photoshop, ¿no? Ponerle ahí mi cara, ¿no? A tus seminarios. Y entonces, siempre usaba esa imagen de introducción en todas las presentaciones, ponía a ese trabajador ahí con el rojo martillo. El martillo neumático. Entonces, era como muy llamativo de qué estaba hablando, ¿no? Y de ahí se fue quedando ese nombre hasta que escribimos el artículo. Ya fue mi contribución ponerle eso de que erradicaba. Yo siento que esa también fue la otra parte que es llamativa, que erradica las células de cáncer. Raúl trae algo de eso, de lo de la erradicación. Yo nomás quería comentar que en la parte de lo del artículo vi que eran una línea celular de células de melanoma humano, que se llama A375. En que intro acababa con el 100% de las células. Eso sí fue lo que viene en el artículo. Sí. Sí, en el abstract creo que pusimos el 99% por, obviamente, un ser como con ser valor. Pero en otra parte del artículo se aparecía el 100% porque yo no lo... Sí, sí. Dentro del artículo, exacto. Ya cuando no va a leer los detalles, ya es prácticamente el 100%. O sea, todo, completamente, nada sobrevive. Sí, pudimos haber puesto ahí 100%. Simplemente quise ser conservador en los términos que usan. Destruye a las células con tantas oscilaciones, destruyendo la membrana, ¿verdad? La membrana celular, la capa lipídica. Y entonces la célula muere por necrosis. Por necrosis. Desestabiliza la membrana. ¿Mande? Es como, sí, es lo que decían, desestabiliza la membrana, la célula no puede recuperar... Su homeostasis. Ajá, la homeostasis y muere. Y muere, sí. Sí, porque la célula debe tener un equilibrio de iones, ¿verdad? Adentro y afuera. Entonces, cuando empiezan a abrir hoyos en las membranas, esos iones, la sal de afuera entra y donde adentro se sale, entonces ya hay un desequilibrio y termina matando la célula rapidísimo. Algo que leí en el artículo es que esta propuesta y esta estrategia, pues no tendría el riesgo de poder llegar a causar resistencia, como pueden ser otros fármacos, donde puede haber quimiorresistencia a algunos fármacos para el cáncer. Que este tipo de disrupción mecánica contra la membrana es una muy buena estrategia porque en teoría no se esperaría que hubiera una resistencia para su uso. Es decir, todo aquel martillo que toque a la membrana lo rompería y la célula tendría que morir. O sea, no hay resistencia. Sí, de hecho, es muy preciso lo que dices, Alan, de que una vez que el martillo está asociado a la membrana y que la luz infrarroja lo activa, tiene que morir. No hay de otra. La célula no puede en este momento desarrollar una resistencia. Y lo hemos implementado en la misma estrategia en varios tipos de cáncer hasta ahorita. Y lo que vemos es que ninguno de todos esos tipos de cáncer que hemos tratado puede resistir. Todas podemos eliminar 100% en vitro. Por ahí mencionaste en una entrevista que funcionaba mejor para tumores sólidos que para tumores líquidos. ¿Nos puedes decir por qué? Ah, claro, porque aquí nosotros estamos limitados al alcance de la luz infrarroja. Entonces, obviamente es mucho más fácil. Cuando vemos una luz infrarroja, tenemos un rayo de luz, ¿verdad? Entonces, ese rayo de luz a donde lo dirijamos es el área que vamos a activar. Ahora, debe tener dos condiciones, que la molécula esté en el tumor y que el rayo de luz y el tumor. Podrías pensar, bueno, puedes hacer un rayo de luz que cubra todo el cuerpo. Sí, pero tenemos otra limitante, que el rayo de luz infrarroja sí penetra en el cuerpo, pero tiene una limitación. O sea, no puede penetrar infinitamente. Entonces, sí penetra unos cuantos centímetros. Después de eso, baja la cantidad de luz. Perdón, si le haces esto como estas terapias que hacen donde le sacas la sangre y luego se las vuelves a meter y que en lo que la sacas ahí la vas irradiando. Claro, eso. La vas escaneando ahí con el... La otra es, y si lo dirigieras directo a células troncales hematopoyéticas, o células troncales que sean blastos, o células troncales que luego dan, pues, en este caso, leucemia, linfomas, o en médula o algo, y que desde ahí las empiezas a destruir, no sé. Claro, podríamos usar una, lo que se conoce como una fibra óptica, donde acercas el rayo de luz al área que quieras. O sea, puedes de esa forma tratar tumores, en principio, tumores como de la vejiga, donde se introduce un... De hecho, es algo que ya hacen los doctores. Con una fibra óptica, introducen luz en la vejiga. Entonces, eso se podría hacer, o también puedes introducir una fibra óptica por todo el tracto digestivo para tratar tumores de estómago, colon, recto, o en otras cavidades del cuerpo, o en la cavidad oral, cáncer de boca, o también algunos cánceres que son más superficiales, como los cánceres de cabeza y cuello. Pero, este, para ahí sería excelente. Ahora... Perdón, este, y... Pero me imagino que estas, estos colorantes también se pueden pegar a, bueno, a la membrana de células que no son cancerosas, y ahí podría haber un problema, porque también te las vas a echar. Sí, claro, pero... Podrías... Pero, bueno, para eso tenemos una solución, porque siempre digo también, esa pregunta me la hacen casi en todas, hasta hoy, en las entrevistas, de ahí cómo le hacemos, es que tenemos un mecanismo, se puede decir, como de seguridad, que la molécula solita no tiene esa vibración. Si inyectamos esa molécula y se une a las células normales a una concentración adecuada, no son tóxicas, entonces no hacen nada a las células normales. Solamente cuando pongamos el rayo de luz dirigido a las células cancerosas, es cuando se activan y destruyen el tumor. Entonces tenemos el control, podemos dirigir a dónde si queremos destruir y a dónde no. Y, claro, podríamos destruir un poco de tejido normal, pero yo creo que es algo conveniente. Es lo que hacen en la cirugía, siempre hay márgenes. No, en las quimioterapias o radioterapias que tienen techo de todo. Deben cortar más allá de donde está el tumor, porque no quieren dejar nada detrás. Si dejan algo detrás, puede regresar el cáncer. Y eso pues jugaría en contra de los tumores líquidos, ¿no? Porque ahí sí sería como más complicado dirigir el rayo de luz hacia una célula que tenga un líquido. Sí, claro, podríamos a lo mejor pensar en introducir alguna fibra óptica a la médula ósea, ¿verdad? Y hacer un tratamiento local. Y otra que quiero comentar es que lo que comentó ya también es una posibilidad de hacer como una circular la sangre, ¿verdad? Algún instrumento que esté tratando acá afuera la sangre. Como una diálisis. Una diálisis, exacto. Bueno, esa sería como la segunda opción. La tercera opción sería, aunque podemos tratar de forma local, también en este tipo de tratamientos tratas un tumor de forma local. Eso hace que ese tumor libere todos los antígenos. Entonces, el sistema inmune va y ataca a todo eso que se liberó ahí. Entonces, así se entrena el sistema inmune para atacar ese tipo de tumores en específico. Y después, ese sistema inmune puede ir a atacar a otros tumores en otras partes del cuerpo. Eso se llama el efecto en inglés. Es a scopaliped. No sé cómo se diga en español. Es un efecto como a distancia. Tratas un tumor en una parte y ves y checas a ver si el sistema inmune aprende de cómo luchar contra ese tumor y va y ataca a otro tumor en otra parte distinta, el cual tú no trataste. Simplemente el sistema inmune se carga de eliminar. Que bueno, yo también le iba a comentar a Cicerón que tú les puedes decir, bueno, pero ya les toca a otras personas hacer otra cosa. No quieren que todo lo hagas tú. O sea, tú ya les diste, ¿no? O sea. Fíjate que ahorita lo que yo veo que va a pasar es que como estas moléculas están tan disponibles al público o a los investigadores y que incluso muchos ya las usan, pero como lo usaban como terapia fototermal, fotodinámica, que toda esa comunidad que es muy grande científica, la comunidad científica que los usa de esa forma, van a empezar a ver o usarlas de esta forma como martillos neumáticos. Entonces. Van a hacer citas para tu artículo. Cita, cita, cita. Claro, van a hacer citas. O sea, a lo mejor va a estar difícil también para mí ahora publicar, ¿verdad? Porque va a ser, la competencia va a estar fuerte, ¿no? Todos esos grupos que ya, que incluso están más adelantados, siento, en algunos aspectos que nosotros, en sus estudios como de terapia fototermal o fotodinámica, ya nada más tienen que darle el giro y usarlo ahora como con este otro concepto. Pero bueno, nosotros, es así la ciencia, vamos a seguir también intentándolo. Intentándolo, sí. Mariana. Bueno, yo quería ahorita que nos estabas platicando, César, que estas moléculas también se pueden, digamos, insertar en membranas de células normales. Sí. ¿Tienen alguna duración en el cuerpo? ¿Las vamos desechando? ¿O vamos a tenerlas, este, digamos, a un largo plazo? Por siempre, ok. Sí, esa es muy buena pregunta porque, como comentaba, ese era el problema principal que yo veía con las nanopartículas de oro y la terapia fototermal, que eso casi sabía que se acumulaban ahí y por mucho tiempo. Y por eso la idea de decir, oh, necesitamos una molécula orgánica pequeñita, un colorante, que el cuerpo lo pueda, este, procesar, lo puedan, las células lo puedan como digerir, entre comillas, y puedan eliminarse por la orina, por ejemplo. Entonces, estos colorantes son muy bien sabidos que se eliminan por la orina. De hecho, es más bien a veces un problema en la comunidad de lesiones en cianina. Tienen ese problema que se eliminan muy rápido, que ahora tienen que ingeniárselas como para hacer formulaciones que se retengan un poco más en la circulación, en el cuerpo. Entonces, sí, ahí no tenemos ese problema, pero de alguna forma se puede modificar la estructura químicamente para hacerlas un poco, que sean más retenidas, un poco más de tiempo en el cuerpo. Más bien aquí queremos que se retengan un poco más y que se retengan en los tumores para poderlos tratar. Yo les diría que le pusieran veneno del monstruo de Gila, como nos contaba Raúl en un episodio que va a salir, de liraglutide y semaglutide, y buscaron y encontraron la forma de que semaglutide tuviera más tiempo de acción en el cuerpo con veneno del monstruo de Gila. Lograron hacer aplicaciones cada semana, por eso le pusieron también. Bueno, son modificaciones químicas, ¿no? Sí. ¿Y no pensaron en patentar esto? Aunque eso está patentado, de hecho fue lo primero en cuanto la idea, digamos, fue concebida rápido. O sea, ya está patentada cuando se pusieron en esto, ya estaba patentado, ya tenía patentado. Sí, 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 rápido se escribió la patente, se escribe primero una aplicación de patente, donde tú básicamente casi es nada más la idea y a lo mejor un dato, puede ser un dato ahí experimentado, así. Esa es la estrategia, en cuanto tienes la idea, metes la aplicación, aunque no tengas los datos, aunque no estés seguro y tienes un año. Durante ese año llega la fecha de conversión, ahora sigue patente, y en ese año ahora sí ya metes toda la evidencia que acumulaste. Y ahora sí entra revisión y pasa por otro año más o menos de revisión, donde los, ¿cómo se puede decir? Como los revisores pueden hacerte, te llaman, te dan la, ¿se dice en inglés granting? ¿Cómo se dice en español? Te dan los derechos, básicamente. Sí, te autorizan la patente. Te autorizan, sí, te autorizan que, y la patente aquí la clave es que tiene como cláusulas, y básicamente luego te autorizan básicamente casi cláusula por cláusula. A veces no te dan todas, pero las que sí son, o sea, están sustentadas por tu trabajo, o sea, te las dan, te las otorgan. Por ejemplo, en uso de humanos, porque luego eso pasó, por ejemplo, en CRISPR-Cas9, que no se usó en humanos, y el otro ya quería también la patente. ¿Está protegido para humanos? El otro la ganó, el otro la ganó, porque la patente es para células eucariotas. Ándale, ándale. No me sabía esa historia. A ver, Cicerón, que no te la vayan a ganar, por favor. Sí, tú paténtalo para procariontes, porque me imagino que también se puede usar para procariontes y para... Claro, esta patente se puso para, pensando en eso justamente, para bacterias y para células de cáncer. Y también incluso se puso ahí para hongos, para virus, hongos, virus, células de cáncer. Y si le ponías eucariotas, abarcabas a muchas, no se le podía poner eucariotas y procariotas. Claro, también está ahí eucariotas. Sí, porque así como... Lo ha habido y por haber en este mundo y en otros. Sí, porque allá en Harvard ya sabemos que así es a las garzas. Sí, así es como lo hacen. Lo tienen que hacer tan amplio como sea posible. ¿Y le pertenece a la Universidad de Rice esa patente? Sí, le pertenece a la Universidad de Rice y a la compañía para la que yo era subcontratista. Los derechos son para la compañía y para... Como persona, ¿qué es lo que tienes, obtienes como particularmente desde el punto de vista de la patente? O sea, tú sí tienes derechos sobre el nombre, derechos sobre algo. El nombre, nada más mi nombre. Ahí, digamos, pocas palabras, la fama. ¿No monetario? Ellos tienen el dinero y yo tengo la fama. El uso, o sea, tú la puedes seguir usando. A premios de ciencia, ¿no? Puedes ser candidato a... Perdón, Mariana. Sí, el uso yo puedo seguir usando, investigando. Lo que no puedo... Incluso, bueno, la patente es un derecho que tienen ellos para impedir que otros hagan negocio, básicamente, o les hagan competencia en negocio, en vender un producto, básicamente. Pero yo puedo seguir investigando, puedo seguir haciendo toda... Tanta investigación como yo guste. Lo único que... Incluso, incluso alguien podría hacer negocio, pero en el momento en que los que tienen la patente digan, no, no puedes hacer negocio y ya te paran y ya no puedes. No, pues que se esperen 20 años o 10 años, ¿no? O no me acuerdo cuánto duran. Oye, Césarón, te quiero hacer una preguntita. A ver, este... ¿Crees que esta investigación es... A ver, tú me dirás. ¿Crees que esta investigación tiene el potencial para ganar el Nobel? Lo digo, lo digo por esta... O sea, Ben Feringa, en el 2016, ganó el premio Nobel por sus taladros moleculares, ¿no? Con luz UV, que ya vimos que tiene esa desventaja, que no penetra tanto. Tu mecanismo penetra más, funciona. En los artículos que habías checado, los de Feringa, algunos no funcionaban muy bien, sin decir que no funcionan los de Feringa. Pero, o sea, como que es una versión mejorada de estos taladros que ahora son unos martillotes. Martillotes, sí. Sí, fíjate que... ¿Crees que tenga esa posibilidad? Fíjate que cuando estábamos planeando publicarlo, pues yo dije, bueno, es un descubrimiento. Siento que es importante. Es novedoso, es importante. Pero no pensaba como en esa dirección. Pero de repente empecé a escuchar colegas y colaboradores que decían, oh, esto puede ser como tú lo dijiste, premio Nobel. Pero a la vez sentía como que si estuvieran bromeando y lo tomaba como que solo estaban bromeando. Pues serías el tercer mexicano con Nobel, ¿eh? Serías el tercer mexicano. Y así lo, 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 lo... ¿En realidad? O sea, ok, obviamente me está bromeando. Pero, pero cuando veo que el artículo se publica y toda la atención que está teniendo, sí, a veces... O sea, yo no lo digo bromeando. O sea, lo digo por... Yo, al menos yo, o sea, comparando con el trabajo de Ben Feringa, que sí se obtuvo un premio Nobel y que el tuyo es como una versión mejorada, con otro principio totalmente diferente, pero con esta potencia, con eso que encontraron del 99%, que parece como que es fácil de usar y que no solo podría funcionar para células cancerosas, sino para otro tipo de enfermedades, para enfermedades bacterianas, por ejemplo, donde hay el problema de resistencia de los antibióticos. Entonces, o sea, no es solamente en cáncer, sino que es como un nuevo campo en la medicina que se va a... Claro. Pues otro tratamiento efectivo, seguro, y pues, o sea, muy, muy benéfico. Sí. De hecho, sí coincido con todo lo que dicen. Exactamente así es como lo veo, que esto está abriendo completamente un nuevo campo de ver usar este tipo de moléculas de una forma diferente, ¿verdad? Empezar a usar las vibraciones e incluso empezar a diseñar nuevas duras. Que tengan vibraciones en diferentes direcciones, con diferentes aplicaciones, de esta nueva forma. Eso va a abrir todo un campo. Y también quiero aclarar, por ejemplo, que Feringa, cuando le dieron el premio Nobel, todavía no se publicaba este trabajo de usar máquinas moleculares para tratar células. Ben Feringa, el profesor Ben Feringa le dan el premio Nobel en el 2016, si no mal recuerdo. Por ahí a lo mejor chequen los FATs, ¿verdad? Pero creo que fue en el 2016. Y este artículo de máquinas moleculares que abren las células fue publicado en el 2017. O sea, un año... Ah, entonces no fue por eso. No fue por eso que se lo dieron. No fue por eso. Fue por simplemente diseñar una molécula que aportara. Por eso fue el premio Nobel. ¿A dónde mandamos nuestra carta para que te tomen en cuenta ya en Suecia? Sí. Si es que la hijera manda la carta. Te apadrinamos. Es la Academia de Ciencias de la Universidad de Estocolmo. El de Química se da en la Universidad de Estocolmo. Y el de Medicina se da en el Carolina. Pero serías el segundo mexicano en ganarlo en ciencias duras, ¿no? En ciencias químicas. Bueno, sí, verdad. Y bueno, y aclarando, también quiero aclarar algo. Me acordé de cuando el primer artículo de máquinas moleculares que abren membranas celulares es por un mexicano también. Ah, mira. Se llama Víctor García. Él estudió el doctorado con el profesor que yo trabajo. Él estudió el doctorado y él publicó su artículo ahí. Él lo publicó en Nature 2017 y fue con los motores de Feringa. Y él ahorita es profesor en la Universidad de Luciana. Profesor de Química Orgánica. Pero sí, coincido con lo que dice Jair, que este es completamente diferente un tipo de moléculas. Es por vibración, no es por rotación. Y aparte que absorbe la luz infrarroja y que pueden tener esta deficiencia en matarse las de cáncer. Entonces sí, ya fue como un salto, ¿verdad? Lo que teníamos antes. Y este... Y fíjate, también Jair me comentó eso que te estás diciendo. La primera persona que me entrevistó después de que salieron estas... Que se empezó a dispersar toda la noticia por todos los medios. La persona que me entrevistó de Univisión me dijo eso. Pero cuando me lo dijo, me lo dijo con unas palabras... Yo pienso que es una persona que cree en Dios por la forma que se expresa. Y me dijo con una seguridad que fue en el momento y yo dije, bueno, creo que tengo que creérmela. Así como me lo dijo. Porque siento que me estaba como diciendo con unas palabras como si estuviera... Como yo lo veo en la creencia, ¿verdad? Cristiana. Casi, casi como si estuviera hablando en el poder del Espíritu Santo. Porque con la seguridad que las dijo. Y yo lo sentí así también en mi ser. Lo sentí cuando me dijo esas palabras. Casi tiene razón. O sea, sí tiene razón. Pues es una posibilidad. ¿Por qué no? Y empecé a pensar que claro, es una posibilidad. Y debo de creerla. Ojalá que sí. Ojalá que sí sea primero. Perdón que interrumpa otra vez. Pero este es el momento entonces para decir lo que tenía planeado decir. A ver, es la introducción. Tiene que llevar entonces ya un hilo, una edición al respecto. Y nada más tengo que decir esto. Esto, Cicerón. Mateo 18, 21, 22. Pedro se acerca a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y le dice siete veces. Y Jesús le dice, no te digo que siete veces, sino setenta veces siete. En tu investigación, leyendo los datos, leyendo los hechos, dice que se utilizó una cianina C7.5. Ahí llevamos un siete. Con una longitud de onda de setecientos treinta nanómetros, ya lleva otro siete. Y después, en una línea celular de melanoma A375, aparece otro siete. Y el otro punto importante es que este martillo neumático tenía oscilaciones mayores, hasta siete veces mayores, que el motor de Feringa. Siete órdenes de magnitud. Siete órdenes de magnitud, pero aparece otro siete. Entonces, Cicerón te acompañó el siete a lo largo de este camino, y yo nomás quiero preguntar. Sí. Tú le diste otro contexto, tú sentiste algo al respecto, porque yo... Que yo puse los siete ahí. No, 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 no. No, que no, 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 no. Estaban ahí los siete, que por alguna razón, que no conocemos, aparecieron los siete en la investigación. Y no sé si notaste otro siete. ¿Cuál? Dime. Hay otro. Hay, de hecho, dos más siete. ¿Cuál, cuál? De todos los ratones en el estudio, siete ratones sobrevivieron. Sí. Cinco en el grupo experimental y dos en el grupo control, que era con la molécula. O sea, en total, siete ratones sobrevivieron que quedaron con libres de tumor. Ahora, los podíamos mantener y luego apareció otro siete, porque el estudio duró siete meses. Yo no sé, pero yo vi siete, si me acordé, si me acordé. En todos lados sí aparecieron. Pero el que fue así muy único fue ese de que las vibraciones del martillo neumático molecular son siete órdenes de magnitud más rápido que las rotaciones del motor de Feringa. Espero ser el único que te haya preguntado eso de todas las entrevistas que hayas asistido para seguirme original. Y sí, eres el único y estoy sorprendido que lo hayas notado en el artículo y también aclarar que este, pues como saben, es lo que representa el siete para en términos de Dios, ¿verdad? Es el número completo. Representa la plenitud o es el número, sí, es completo. El que es incompleto sería el seis, pero el siete ya es lo que representa, ya es un número, pues como la, sí, es algo ya completo, pues en pocas palabras, está completo. ¿Alguien se atrevió a decirle la partícula de Dios a una cosa así del acelerador que no me acuerdo mucho, no sé mucho de eso? ¿Alguien se atrevió a decirle la partícula de Dios? Pues porque aquí no le podemos decir el martillo molecular neumático, el martillo de Dios. El colorante de Dios. Bueno, pero el que descubrió, el que describió el bosón de Higgs, este que fue Higgs, él no le llamó, él no fue quien le llamó No, 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 alguien le puso el nombre, alguien se lo puso ahí. Bueno, ya aquí igual Alan ya lo va a oficiar. Ya se lo puso. Alguien más se lo puso a Alan Cárdenas con él. Pasará la historia. Oye, oye Cicerón, y bueno, ya viendo toda esta investigación, los resultados que obtuviste en los ratones, que fue del 50%, este por ciento, ¿qué nos espera para, ¿qué nos espera para, para el futuro en cuanto a un, a un tratamiento para cáncer? ¿Tú cómo lo ves, como cuántos años faltarían para que esta, esta metodología que tú encontraste se pueda aplicar? Y, y otra pregunta es, ¿ustedes van a seguir como para hacer esos, este, ensayos clínicos? Esos ensayos clínicos, eso ya lo van a dejar a la comunidad científica. Claro, como comentaba que ahí está la compañía esta con la que yo era subcontratista, pues ellos están ahorita, básicamente, a marchas casi forzadas sin tratar de mover esto hacia la parte clínica. Ellos, esa es su función como compañía. Yo no tengo nada que ver ya con la compañía, no es, digamos, ellos aparte, pero también yo por mi parte, pues pienso continuar haciendo más pruebas en ratones, que son estudios preclínicos, y, este, pero ya sí, llevarlo a la etapa final va a ser más bien función de la compañía, aunque también yo aquí como trabajo en el centro médico hay muchos hospitales, seguramente va a haber muchos hospitales que estén interesados en usar esto y hacer estudios también clínicos, seguramente aquí en el centro médico, este. Y en cuestiones de tiempo, tú, ¿cómo lo ves? Dado que pareciera que el infrarrojo es muy seguro, lo usamos en los controles remotos, y dado que esta molécula es aprobada por la FDA, este, no tiene efectos secundarios, se libera, este, nos liberamos de él muy fácilmente, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuánto tiempo le ves? Claro, esa es una muy buena pregunta, porque normalmente, no sé si sepan, pero una nueva molécula para ser aprobada por la FDA, nuevo medicamento, puede tomar unos 12, 15 años en todo el proceso de la aprobación, desde los estudios de ratón, este, después siguen los estudios clínicos de toxicidad, este, después también de eficacia, en humanos, todo ese proceso de hasta unos 15 años, hasta más, yo veo, conozco compañías que pueden tener ya hasta 20 años tratando de llevarlo a la clínica y no lo han logrado, este, pero aquí la gran ventaja es que las cianinas son, este, colorantes, o un grupo de moléculas, algunos de ellas ya son aprobados por la FDA, entonces eso podría cortar el, el camino para llevarlos a su uso clínico, este, perdón, la cianina, la cianina 7.5 y la 5 que usaste, ¿están aprobadas por la FDA o esas? Porque vi que, por ejemplo, la 7 no funciona muy bien, pero la 7.5 sí, ¿ese está aprobado por la FDA? Es una, eso que está atrás de ti, esa es la 7.5 y lo que está aprobado por la FDA, si aquí, si le ves esta como su bracito, es esta, el brazo, es esta parte de la molécula que va hacia abajo, lo que está aprobado por la FDA es algo que tiene aquí en vez de tener oxígeno y nitrógeno aquí, tiene como un grupo sulfonato y tiene uno de este lado y tiene otro del otro lado, lo que está atrás de ti, ahí, esta parte, entonces tiene dos grupos sulfonatos, esa se llama ICG y esa está aprobada para la FDA, entonces son diferencias estructurales no muy, digamos, mayores, entonces son lo que es el core o el núcleo es lo mismo que la molécula que es aprobada por la FDA, lo único que cambia son las bras, ¿y las 5 que también usaste? Esa, normalmente no tienen tanto interés las 5 para uso clínico porque como absorben más encercas como de amarillo o anaranjado, las que en realidad han empujado a 6 o clínico son las que están en el infrarrojo como en las 7 y 5. Yo una pregunta con respecto a la línea celular de melanoma, el 100% in vitro, 100% 50% en un modelo vivo, en un modelo ya de un ratoncito, entonces, ¿hay algunas hipótesis, hay algunas suposiciones de por qué es esa diferencia en el porcentaje? Es decir, en un modelo vivo ya compuesto por diferentes tipos de células con otro tipo de homeostasis, fisiología y demás, si lo quiero llevar al humano, al humano, al humano, ¿podría haber diferencias en las respuestas que esperaría? Digo, porque uno fue in vitro y el otro fue el modelo vivo. Sí, sí, es muy buena pregunta y en corto, ¿por qué vemos diferente resultado en el ratón en contraste con, digamos, en cultivo celular o en un cultivo celular? La respuesta corta es porque también los resultados en ratón son resultados no optimizados, es el primer estudio que hicimos o los primeros dos estudios que hicimos, entonces, no están optimizados los parámetros. Si vamos y repetimos esto y optimizamos la dosis de concentración de la molécula y también la dosis de luz, si al grado de que encontramos los parámetros perfectos para eliminar también el 100% de los tumores, en principio debe ser posible. Ahora, si hablamos en términos de humanos, ahí puede ser más complicado porque en humanos no tenemos un tumor así chiquitito, podemos tener tumores de centímetros, entonces ahí la limitación va a ser qué tan profundo puede llegar la luz infrarroja, ahí puede ser la limitación. Pero podría, por ejemplo, hacerse una cirugía donde vas, donde remueves un poco y ya después sobre lo que queda. Claro, esa es exactamente la idea de lo mejor remover y lo que quede es limpiarlo con el molecular y el hammer, el martillo neumático. Sí, pues yo las preguntas que tenía pues ya las he sido contestando a lo largo de nuestra plática porque era esto mismo que te preguntaba Yair, sobre cuánto tiempo se llevaba para una persona que está enferma, pensar que dentro de su vida va a haber esto aplicado, pues igual y es un poquito igual y hay que decirle que mejor no espere que esto vaya a establecerse así 100% rápidamente, porque la ciencia se mueve lento. Sí, claro, fíjate que es muy buen punto el que tocas, Raúl, y también es una oportunidad que bueno que lo recuerdes también para hablar de esto porque nos han contactado muchas personas, nos llegan emails personas que están padeciendo de enfermedad ahorita o un familiar y nos contactan para decirnos que están dispuestos para inscribirse a un ensayo clínico, básicamente casi que nos dicen dónde firmo, yo participo, yo quiero someter a un ensayo clínico y si esa es nuestra respuesta a lo que dicen que tenemos que ser francos también no dar falsas esperanzas de decir oh sí, esto es la gran panacea y ya está aquí lista para curar todo el cáncer, no tenemos que ser realistas y les aclaramos que esto está en fase experimental todavía en ratones y como mencionaba puede llevar varios años tal vez una década, sin embargo también aclaramos siendo realistas que la molécula esta como este tipo de moléculas algunas son aprobadas por la FDA, eso puede ser que nos permita acortar el tiempo y tal vez no decir que vaya a ser 10 años pero puede ser realista tal vez unos 5 años para iniciar la fase de los ensayos clínicos en humanos ¿verdad? no hay la aprobación por la FDA pero el permiso de la FDA para hacer ensayos en humanos Mariana, ¿qué decir? Bueno, ligado a lo que nos estás platicando que quizá o bueno mi pregunta es si la importancia de la patología que potencial acura o sea podría también ser un factor digamos acelerador para otorgar permisos es decir lo vimos en las vacunas ¿no? de COVID que dijeron bueno o sea no vamos a tomar el tiempo digamos protocolario que se llevaría la autorización de una vacuna por la urgencia que se requiere su uso entonces ¿tú crees que también el hecho de que pueda combatir una enfermedad pues mundial y de una gran importancia pudiera ser como ahí un factor? Sí, sí Mónica de hecho yo creo que ese es un buen punto porque hay algunos tipos de cáncer muy especiales como el cerebro un glioblastoma que en ese caso básicamente como el ¿cómo se llama? la cantidad de pacientes porcentaje que mueren al tener esta enfermedad es muy alto creo que el porcentaje de sobrevivencia a 5 años es como 12% para un glioblastoma entonces es tan bajo que está justificado usar este tipo de tratamientos como de emergencia de hacer su uso y también los pacientes están dispuestos a someterse a este tipo de tratamientos porque saben que no tienen otra opción en este tipo de cánceres como también lo es el de páncreas el de páncreas que es muy agresivo y justamente hacia allá nos estamos moviendo ahorita empezamos apenas esta semana a estudiar ahora con un grupo que trabaja en cáncer de páncreas ¿habías trabajado cáncer de páncreas antes verdad? sí justamente con el mismo profesor y ahora nos estamos regresando a colaborar con él para otra vez ahora intentar con este tipo de moléculas martillos neumáticos moleculares para tratar cáncer de páncreas una pregunta un poquito personal si a ti te ofrecieran trabajo en México ¿te vendrías a México a trabajar? fíjate que esa pregunta si me la hubieras hecho hace como cinco años yo estaba deseando regresarme a México tocando puertas incluso llegué a comentar en nuestro grupo de redes sociales de Whatsapp que por ahí he ido buscando oportunidades pero no es por los resultados de esta investigación pero de un momento o recientemente me doy cuenta que en realidad en vez de estar aumentando las oportunidades he visto que han disminuido el número de oportunidades o que se han abierto para nuevos nuevas prazos de investigadores entonces de los últimos cinco años he visto como que esa posibilidad se ha ido cerrando 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 imagínate que que Elena Álvarez Buya esté escuchando este podcast que no creo y que diga me tengo que traer a este joven investigador mexicano a México a la UNAM ¿te vendrías? o dirías la investigación que estoy haciendo allá me hace quedarme allá ¿qué haría? bueno creo que ahorita es una una pregunta difícil de responder siento que lo pensaría porque siempre he querido regresarme a México siempre siempre he querido estar en México y regresar allá este puede ser que de aquí a un año dos años también yo ahorita soy investigador no soy profesor este si se hubiera si hubiera una oportunidad aquí como profesor siento que eso sentaría las bases como para ya pensar en quedarme mucho más tiempo pero si si sigo así solo como investigador y si tuviera alguna oportunidad en México pues claro que lo pensaría con más seriedad yo creo que esta investigación te va a abrir las puertas y si nos están escuchando en RISE o allá en Estados Unidos si nos están escuchando acá en las barras guías pues ya contrátenlo ya o sea ¿qué esperan? un próximo premio noveno Mariana ¿querías comentar algo? sí es que está bien ligado por ahí también tenía unas preguntas bien ligado a esta pregunta y es ¿tú crees que esta investigación que nos platicaste ahorita y que va a llegar muy lejos estamos seguros ¿se hubiera podido hacer en México? que se hubiera podido hacer en México sí sí se hubiera podido hacer con los digamos instrumentos que se usaron hay lugares en México donde se pudiera haber hecho pero así como aquí hubo muchos colegas que a lo mejor coincidían en que esto fuera el mecanismo de acción casi estoy seguro lo mismo hubiera posiblemente pasado en México o en cualquier otro lugar que se estuviera entonces creo que fue crítico que al menos el profesor el asesor pues o lo que se llama el investigador principal o profesor del grupo se mantuvo cauteloso y antes de criticar o desechar la idea siempre estuvo abierto de que ok hay que ver la evidencia antes de de juzgar y desechar la idea entonces yo siento que eso es muy importante ahora sí que es como el mensaje para llevar a como dicen acá take home message es como como nunca prejuiciar una idea sin antes tener la evidencia completa y eso lo vimos con el premio Nobel de este de este año pasado de Carico que también su idea no era la más aceptada y varios años después premio Nobel SOT entonces este yo creo que esta investigación va para premio Nobel vas a ver vas a ver ok ojalá y regresará ciencia ligera para comentarnos no vamos a transmitir en vivo en ciencia ligera cuando le estén dando el premio si va a ser la primera entrevista se la vamos a hacer nosotros por ejemplo pero se ha visto mucho premio Nobel química o podría ser de otro medicina fisiología o a fuerza tendría que entrar en categoría de química puede ser bueno no sé a ver ustedes Raúl si no no necesariamente o sea normalmente hay cosas de química que son se aplican en medicina y cosas de medicina que pudieron haber sido Nobel de química también ahí sí no sé no sé si se reúnen entre las academias para decir a ver estos son los dos ganadores cualquiera medicina yo también pienso yo también pienso que por ejemplo si fuera por ejemplo ya lo dieron de las máquinas moleculares 2016 pero también ha visto ha habido por ejemplo el caso de la resonancia nuclear creo que ha habido como dos o tres en esa área desarrollos que se han hecho no sé tal vez en el futuro puede haber otro en máquinas no sé en medicina podría ser más ya por la aplicación ¿verdad? sí por la aplicación es otra cosa que sucede con el Nobel de medicina el Nobel de medicina y también con el de física también con el de física se da de que hasta que no sale la aplicación no se reconoce el Nobel cuando ya sale la aplicación entonces ya se le da al que inició todo y a los y al o a los pueden ser de la aplicación de la aplicación sí en el caso ya lo aplicó ya se lo aplicó a los ratones ya y ya está todo desde el concepto hasta la aplicación sí ya está y además vi la parte del artículo y decía experimentos conducidos por experimento 1, 2, 3, 4 todos por Cicerón diseño de la idea conducido por Cicerón escrito por Cicerón y su claro su profesor pues el que va como correspondiente pero hizo todos los experimentos todos los hizo Cicerón sí qué bárbaro sí es que sí fue de hecho fue un periodo creo difícil muy estresante también todo el proceso y y este sabía que que tenía que que colectar tanta información evidencia como fuera posible para que fuera convincente y algunos de hecho colaboradores que se les dio la molécula también para que la probaran en realidad desde el inicio hubo diferencias en que veían cierta toxicidad de la molécula y que a lo mejor pensaron que que por ser tóxica no no tenía utilidad pues para este para usarla de la forma en que se está describiendo el artículo pero también ahí tuvimos que hacer muchos controles y mostrar que ok así como tuvimos que decir ok no es fototermal no es fotoreactivo ya no digamos fotodinámico no es fotoreactivo también tuvimos que decir oh es cierto tiene cierta toxicidad pero si se usa en la concentración adecuada podemos discriminar la toxicidad y quedarnos solamente con el efecto que nos interesa ver que es la vibración y el efecto mecánico ojo esto no significa que estamos validando la homeopatía tampoco no ahora como dice Carl Sagan o sea porque dices que fue un trabajo arduo como dice Carl Sagan conclusiones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias y tú lo lograste lograste y por eso es que tienes ese articulado sí y los que vienen y los que vienen ya te googleaste o googleaste lo que se está diciendo porque yo les compartía buscando un poco de información sobre el artículo de ti yo o sea la verdad pues nos había platicado Jair de que pues era muy interesante leyendo y checando el artículo pues es muy interesante pero como que y luego nos decía no pues es que este a ver si puede porque está haciendo muchas entrevistas y así entonces yo me puse a revisar y dije no o sea está en todos lados y incluso yo les puse y dije no es que de aquí al nobel ¿no? tú ya las primeras semanas cuando esto se empezó a salir de control yo así lo veo empecé a ver y sí empecé a buscar y a buscar y veía las noticias como salían 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 y a cada rato veía en todos lados o tan solo ir a buscar a mi email que me llegaba nos llegaban solicitudes de que querían entrevistas para tal revista para tal televisora este o periódico entonces no así también el whatsapp ahí se lo estábamos quemando oh sí ciencia ligera vente ciencia ligera sí también a Yair exacto este sí sí obviamente sí empecé a ver todo eso y también en el artículo cuando voy a Nature Chemistry ahí tiene una sección que se llama Almetric ahí también puede uno entrar y ver todas las noticias que han hablado que me puedo seguir no sé Yair tú tienes Twitter yo no tengo Twitter nada más sé que ahí es donde tiene más como mil todo mundo está retuitando eso todo mundo está hablando de eso y este no lo he podido ir a ver y no abras Twitter porque es pura pelea y yo te lo sigo y ahí solo se la pasa peleando a mí lo que también me pareció bien interesante de toda esta difusión que se le está dando es que no nada más es digamos dentro de la comunidad científica porque claro que es relevante e importante pero quizás hay investigaciones que se quedan ahí son interesantes pero que nada más están comentando en la comunidad en personas que están trabajando sobre eso o que más o menos le saben pero que ya medios de comunicación digamos de difusión masiva Univision lo entrevistó estén hablando de eso que las notas yo leí varias notas de periódicos comerciales digamos de una forma muy sencilla que explicaban entonces eso también me pareció pues todavía le suma importancia o relevancia en que toda la población puede entenderlo claro entender esa información así que no fue algo así como una ecuación acá difícil de explicar que fue un concepto que lo puedes explicar a un niño es que claro lo que decías de la imagen y el imaginarte el martillo mecánico es clarísimo o sea para alguien que no sepa nada de química nada de células de membranas etc es clarísimo esa explicación y fíjate que también acá empiezan a hablar ahorita estamos en la reunión de grupo ahorita en la tarde y un colega del grupo dice oh por cierto dice andaba ahí en el edificio X de la universidad el edificio de biosciencias y dice iba caminando por el pasillo y me encontré dos personas que estaban discutiendo que la vibración de los martillos mecánicos y dice oh se me hizo interesante que ya la comunidad incluso aquí empieza a hablar de allá conversaciones verdad así de común que ya empiezan a hablar de la novedad de los martillos neumáticos no pues es que en realidad es un fenómeno este trabajo que le diste a la comunidad y ya para y muy importante esperemos que sea el tercer Nobel para México y ya para ir cerrando no sé si quieran dar algunas conclusiones Alán Mariana Raúl bueno yo nada más agradecerle a Cicerón por darnos el espacio pues ojalá y bueno yo estoy seguro de que si no es este RISE cualquier otra universidad te va a ofrecer varias cosas muy buenas entonces pues desearte la mejor de las de las suertes en ese en ese camino y pues sí que padre y gracias por estar aquí gracias a ti Mariana igual la verdad estamos muy contentos de que tuvieras el espacio para darnos esta plática que fue yo creo que cualquier persona que la escuche es muy sencillo de entender tu investigación que no fue sencilla entonces eso por un lado y por otro lado pues igual o sea el que estoy yo también estoy segura que vienen muchas cosas muy buenas para ti para toda la investigación y que va a tener mucho potencial y muchas gracias y también pues bien bien este importante como mencionaba ayer al principio es mexicano es un investigador joven que pues tiene mucho potencial entonces muchas felicidades también gracias Mariana sí gracias y que yo no me imagino a cuántos estudiantes podría llegar a formar y el espíritu que les podría inculcar o sea esa pasión por la ciencia la forma de hacerlo yo no quise imaginarme cuántos alumnos posibles probables doctores finales ya investigadores podría generar Cicerone es impresionante lo que podría venir pero no por lo de ahora sino por como hemos comentado la persona que es Cicerone entonces te queremos agradecer eso sabemos también que hay personas que están muy cerca de ti que es tu familia y en quien personalmente crees que te mantienen sobre la tierra y que estás sobre hombros también de personas que han sido grandes y que eso te ayuda también a siempre guardar esa humildad te conocemos desde hace mucho tiempo y yo estoy muy agradecido de que nos hayas compartido parte de tu historia muchos saludos a tu familia también a tu familia de allá a Yasmin a tu familia de acá de Michoacán también muchos saludos muchas gracias Cicerone yo sí quiero decir que te admiro mucho y que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros todos estamos agradecidos y que fue una muy bonita plática a mí me gustó mucho se nota a la distancia se nota y es que te conocemos y creo que así es en la mayoría el buen corazón que tiene en tu corazón independiente de religión en lo que sea es la bondad de la persona eso es lo que creo que sobresale por sobre todas las cosas y muchas gracias por esta plática Cicerone felicidades también disfrútalo como dijo aquel entrevistador créetela pero de la forma en la que tú lo sabes hacer que es que esto que tienes en el cerebro en el ingenio de esta brillante idea va a permear a lo largo yo creo que de muchos años y que también des la oportunidad de que alumnos que se quieran acercar a ti les dejes esa semilla como seguro ya lo has hecho con otros alumnos entonces muchas gracias Cicerone gracias a ti Alan y gracias por todas esas palabras y quiera Dios que así sea todo eso lo que dicen esperemos en Dios que así sea y yo también aquí la verdad disfruté mucho siento que el tiempo se fue volando no lo sentí y aquí pudiéramos estar horas siguiendo platicando y platicando del tema y estoy muy agradecido con ustedes gracias Cicerone yo también nada más quiero agregar que te quiero dar las gracias por aceptar venir a platicar acá con Ciencia Ligera y felicitarte por tu trabajo cuando lo leí dije no esta cosa sí está muy interesante y ya cuando como dice Mariana ves el Google y que todo el mundo está hablando me da mucha alegría porque te conozco personalmente y porque eres de Lázaro Cárdenas de Michoacán pues nos llenas de orgullo a todos los michoacanos y a todos los mexicanos y pues muchas gracias Cicerone y bueno a todos los que nos escuchan les quiero decir que nos sigan en las redes sociales arroba ciencia guión bajo ligera en la mayoría de las redes sociales y en Facebook es Ciencia Ligera y estoy seguro que con este con este episodio vamos a subir ahora sí los suscriptores y el rating porque tenemos 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 el trending topic en el mundo en ciencia ahorita es Cicerone y lo tenemos aquí en Ciencia Ligera así es que órale suscríbanse y síganos y recomiéndonos con todos sus cuates bueno hasta luego gracias Cicerone gracias por todo sí gracias a ti y Jair gracias y buenas 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 gracias